Nosotros tenemos una información y es que usted regresó con su ex. ¿Qué tan cierto es eso? No, papi, formación de cárcel. No, 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 somos grandes. Yo soy amigo, voy a decir una cosa, yo soy amigo de todas mis ex. Gracias a Dios. Soy amigo de todas mis ex. Es que los vieron muy junticos por allá. ¿Dónde está, Dío? ¿Qué no sé qué? ¿Partido de Colombia? No, no, no. ¿Dónde? No, no, no. ¿Pero cuál ex? De pronto puedo hacerse yo con una ex, pero no sé con cuál ex. ¿Por eso? ¿Con quién fue allá entonces? Me acuerdo con cuál ex. Tengo memoria olvidadista. ¿A corto plazo? A corto plazo. Pues, mis amores, en ese mismo evento obviamente lo perseguimos y lo pillamos precisamente con una de sus ex, en ese mismo evento, insisto, Ángela Blanco, la que nos dio unas declaraciones, veámoslo. Pa' ver, pa' ver. Ay, sí. La que nos dio una declaración. Pero espérate, la veo sola. ¿Está sola? Espérate, pero obviamente está con él. ¿Y a dónde está él? A ver, míralo ya, con sus sombreritos. De muchos sombreros con cristales y todo. Ella está un poquito cambiada, recordemos que igual siempre se hacen cositas, pero sí estaban juntitos y se les vio muy contentos. Nuestro periodista alcanzó a ver. No me vas a perdonar, pero hasta el momento no he visto sino una amistad. Yo no he visto agarrar la mano, no he visto agarrar la cadera. Ay, esa pinta mañana mismo, divina pa' ti, mira. Ay, 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 míralo el copete. Pegada, 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 pegada. Oye, ¿y a Ciro cómo le cabe ese sombrero con esa cuesta? No, la mano ahí, mira la mano de Ciro, en la pierna abajo. Ah, no, ya. Ya, 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 lo siento. No es tan exo, sí. No es que a uno, a un amigo no le ponen la mano ahí en la pierna, mi amorcito. Por más amigo que sea, a uno le ponen la mano en la pierna. Pa' ver, pa' ver. Mira que sí es la que nos habló. No, si está igualito, se le ve feliz, mira, se ve la sonrisa de los dos, que además tienen los dos unos diseños enormes. Los dos, la pelea de cariño, de ataque. Ciro, yo te voy a decir una cosa, pórtate bien. Si de verdad está la pelada, pórtate bien con la pelada. Ah, eh, Mari, han reincidido ya como tres veces, ¿no? O sea, eso es la relación tóxica. Y a mí me parece muy cómico el tema, porque ella dice que le dio ayuda a él. Míralo. Dice que es mentiras. Ay, no, yo no sé, uno con una relación tan rara. Miren, la primera vez, esto fue por ahí en octubre de 26. Me acuerdo como si fuera. Que ella se puso el top que tú le recomendaste. El 2022, mira, esta primera imagen, es del 2022. 2023 nos dijo que había terminado, mirenla aquí en el centro. Y ahora 5 de octubre de 2024, vuelve, ¿no está? Pues eso es lo que yo llamaría de pronto una relación tóxica. Una relación en donde no pueden vivir juntos, pero tampoco pueden estar separados. No, intermitente, como los ayunos. Ni contigo, ni intermitente. ¿Qué? Intermitente, bueno, si le funciona a los dos, pues. Como los ayunos de Giri, que son ayunos, él ayuna en cuatro horas, entre el desayuno y el almuerzo. Y ya está muriendo de hambre. Y él está, pues, en un ayuno estricto. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.